Escuchamos tu historia. Contanos. En Citas de Radio, todos tienen la palabra. Por eso están aquí. Acomódense, porque es el momento de Historias Mismas en Citas de Radio. Muy bien, ya estamos en el estudio con una visita muy especial hoy en Historias Mínimas. Nos acompaña la señora... Uy, perdón. Perdón al oyente. Nos acompaña la señora Juana Pereira, hola. Miembro de la Alianza Pachamama, que estuvo de viaje por el país Ecuador durante 10 días y casi 5 en la selva amazónica, en compañía de una tribu que se llama Los Záparas. Muy buenas tardes, Juana. Gracias por venir a la radio. Buenas tardes y gracias por invitarme. Bueno, de todo lo que dije cuando te presenté, surgen tantas preguntas que vamos a arrancar por la primera. ¿Qué hacía yendo a Ecuador y qué es la Alianza Pachamama? Claro, hay que empezar por ahí. ¿Qué es la Alianza Pachamama? Muy bien. La Alianza Pachamama es una organización que se funda hace como unos 20 años, más o menos, a partir de un pedido de los Achuar, que son otra etnia amazónica, que se sentían, ya veían por sus chamanes y por sus visiones y en sus sueños, que los amenazaba una amenaza que ellos no iban a poder solos. Entonces buscaron aliarse con aquello que los amenazaba. Está bien. Entonces buscaron, sí, muy... Como logoterapia, ¿no? Sí, sí, son impresionantemente inteligentes los que hicieron, ¿no? Buscaron aliarse con alguien del mundo moderno. Y oyeron ese llamado un grupo de norteamericanos que llegaron a Ecuador de la mano de alguien que los conocía, de una forma... bueno, se encontraron. Y ahí se formó la Alianza Pachamama, que es una alianza. No vinieron a ayudarlos ni a resolverles la vida, sino a aliarse con ellos. O sea que la amenaza era, digamos, el hombre moderno, la modernidad. No, la amenaza era el petróleo. La amenaza es lo que ya habían... ellos habían visto mucho destrozo en la comunidad de los Achuar, que son otros. El petróleo hizo desastre, como ustedes saben, que el juicio más grande ecológico del mundo está en Ecuador por desastre petrolero en territorio Oshuar. Entonces los Achuar, que son otros que se la veían venir, piden esta ayuda y este grupo norteamericano con los Achuar trabajaron juntos y siguen trabajando juntos muy, muy bien, hace 20 años, colaborando en todo tipo de cosas. Y entre otras cosas con abogados ambientalistas, aparte de GPS, aparte de radios, forma de medir su territorio, derechos indígenas, etc. Eso hace 20 años. Entonces un día los indios les preguiden a los americanos, que estaban muy agradecidos por todo lo que los habían ayudado, pero que es hora de que ellos vayan a su parte del mundo a cambiar el sueño del mundo moderno. Yo vine acá y les hablé del simposio. Bueno, eso es lo que la alianza Pachamama ofrece al mundo moderno. Cambiar el sueño del consumo, el sueño del mundo moderno, que está haciendo estragos y que no es sostenible. Este planeta no alcanza para vivir en el estilo del mundo moderno. Y no es la única forma de vivir, hay gente que vive de otra forma. Y nosotros con la tecnología, con el conocimiento, con muchas cosas, sin ir para atrás, podemos vivir de una manera mucho más sostenible y respetuosa en el planeta. Ecológicamente sustentable, socialmente justa, espiritualmente plena. Eso es mi parte en la alianza Pachamama. Yo soy facilitadora de este simposio. Y como yo, hay mucha gente de muchas partes del mundo. En Iberoamérica, incluyendo España, se ha formado un grupo que trabajamos juntos, que formamos un grupo de líderes iberoamericanos en esto de llevar adelante este simposio y unir los conocimientos de los pueblos originarios con la tecnología del mundo moderno. Claro, que tienen las dos, cada parte para aportar, ¿no? Exacto. Eso como diciéndote que es la alianza Pachamama, ¿no? Claro. Es una alianza que nace en la Amazonía. Y bueno, este grupo, nos reunimos una vez por año. Nos hemos reunido en Colombia, nos hemos reunido en México. Y uno de los miembros de este grupo es un líder indígena que se llama Manari Uxingua. Y él nos pidió, nos invitó, que este año la reunión se hiciera en su comunidad Zápara, en la Amazonía ecuatoriana. Y dijimos que sí, y por eso fuimos. Si querés te cuento, no sé cómo fue el viaje. Sí, exactamente. Bueno, nosotros somos un grupo que ya tenemos un grupo de WhatsApp, nos conocemos mucho. ¿Cuántos son? Somos veintitantos. Pero no, fuimos catorce. No todo el mundo puede, ¿no? Sí. Fuimos catorce, más Belén Páez, que es la directora de Pachamama en Ecuador. Una persona que ha hecho un trabajo con las comunidades indígenas inmenso. Enorme, es muy respetada. Y el otro es Manari, que es el líder de la comunidad. Y nos invitan a la comunidad Zápara. La Amazonía es enorme, hay miles de etnias. Yo conocí a los achuar. Los Záparas son muy diferentes. Están en extinción. Son muy pocos. Quedan 575 Záparas. Y son un pueblo muy pacífico. Nunca fueron guerreros. Son un pueblo que... Tienen un conocimiento impresionante de las plantas, del mundo natural. Y una concepción espiritual fuertísima. Ellos creen en el mundo espiritual y que eso se manifiesta en el mundo físico. Y conocerlos y conversar con ellos es una experiencia que creo que a mí me cambió la vida un poco. Juana, ¿por qué están en extinción? ¿Qué es lo que hace que se vaya reduciendo el número de miembros? La verdad es que no sé. No lo sé muy bien. Quedan muy pocos. Habrán sucumbido a guerras. Habrán sido pocos. Ahora ellos ya están mezclando con otras etnias. Se casan con quichuas. Se casan con chuan. Hablan quichua y hablan la lengua zápara. Ellos, alguien los había declarado extintos hace unos años. Y unos dijeron, no, pero yo tengo una tía, una abuela que todavía hablan. Recuperaron su lengua. Y ahora están declarados Patrimonio Intangible de la Humanidad. Mirá. Y la familia de Manari es la última que son hijos de padre y madre zápara. Ah, claro. Ahora se están cruzando y eso no les importa. Les parece bien cruzarse. Lo que ellos quieren es mantener su cultura y mantener sus conocimientos. Pasarlos. ¿Y ellos tienen algún tipo de legado escrito o es todo oral? No. Sí, tienen algo, o sea, han escrito con ayuda de antropólogos. No tienen... Yo tengo como un diccionario zápara. Pero lo que hablan cotidianamente es quichua, que es una lengua que es mucho más extendida. Este... Es tradición oral, creo, sí. No, no creo que tengan muchos escritos. Este... De verdad que no sé. No sé si tienen escritos. Que no creo sobre los conocimientos. Los van transmitiendo. Los conocimientos de las plantas que tienen es increíble. Y bueno... Te decía recién casi emocionada que esto te había vos movilizado. Muchísimo. Muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Este... Te iba a decir algo. ¿Por qué te movilizó tanto? Bueno, conocerlos. Ellos estaban un poquito resignados y con la ayuda de la Alianza Pachamama y de Belén, etc. Están armando un sistema de hacerse conocer. Y armaron un campamento, un lugar para recibir visitas. Porque ellos viven en comunidades muy chicas, familiares. Sí. A lo largo del río, ¿no? Entonces uno acá y otro más allá. Nosotros conocimos a la familia de Manari. Su madre, su tía, el cuñado, el primo, los sobrinos. Y entre esas comunidades, entre donde viven todos, se hicieron un campamento donde invitan gente. Porque ellos no quieren... No hay caminos. Llegas en avioneta. Y el río donde están es muy bajo, así que se manejan en canoas con un palo, ¿no? Claro. Y tienen muchas ganas de recibirte. Tienen ganas de ser conocidos. No quieren desaparecer en silencio. Claro. Y te piden... Desaparecer en silencio. Eso es lo que quieren, lo quieren. ¿Y ellos de qué viven? ¿De la flora, la fauna? Sí, ellos viven de una forma muy sencilla. Al mismo tiempo no son un museo, no son piezas de museo. Se traslada, van a Quito, van a Puyo. Iba a decirte otra cosa y se me fue la cabeza. Pero ellos pescan y cazan y plantan yuca y frutas y algunas cosas más. Toman mucha chicha de yuca, que es muy alimenticia, que a mí no me gustó, pero lo ofrecen. No, el mayor problema de ellos es, ellos están muy conscientes de estar preservando la selva. Ellos dicen que si muere la selva, ellos mueren. Y las amenazas del petróleo, la oceava ronda del petróleo, les está ofreciendo su territorio. Y ellos dicen, ¿cómo? Yo no puedo ir a tu casa y avanzar y hacer un pozo. ¿Cómo pueden venir a nuestro territorio sin pedir permiso a explorar el petróleo? Lo que más me chocaba a mí es ese choque de culturas, la fuerza de lo que me pasaba a mí con el choque cultural, ¿no? Además ellos tienen un concepto tan espiritual, dicen que si hay exploración petrolera, aunque queden árboles vivos, esos árboles van a perder su espíritu, aunque queden en pie. Y un árbol que pierde su espíritu no sirve. Sus propiedades desaparecen. Y además son gente muy genuina, que te mira a los ojos, son muy inocentes. Y yo un día, al mismo tiempo, es muy bucólico, es muy lindo el lugar. Es puro, es una selva, un río maravilloso. Un día que todos habían hecho una caminata muy larga, que yo no hice, a mí me mandaron de vuelta en la canoa, porque me cuestaba muchísimo esas caminatas. Estuve sola, 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 en el río, bañándome, desnuda, porque no había nadie, bien, bañándome. Y yo pensaba, ¿yo para qué estoy acá? Yo estoy para hacer un viaje sofisticado, original, para sacar fotos, para decir que fui. No creo que sea para eso que yo estoy acá. Yo creo que soy testigo de que esta gente existe, que está viviendo contemporáneamente de nosotros. Y que pasan en su canoa y crían sus hijos. Me dijeron una cosa que me quedó. Nosotros somos dueños del tiempo. No es el tiempo dueño de nosotros, como pasa en las ciudades. Nosotros vamos a Quito y nos ponemos abajo de la ducha, de la gente, de los amigos. Y después hay que pagar el agua, cuando acá vivimos en el río. Entonces, no todo el mundo tiene que vivir así. Pero ellos viven así y viven muy felices y no son ningunos tontos. Y están dispuestos a cuidar nuestros pulmones. Porque el mundo es uno. ¿Entendés? Yo no puedo firmar tres atados de cigarrillos sin pensar que no pasa nada porque como el sano. No. Está todo junto. Entonces, no podemos seguir con nuestro modo de vida y decir, no importa. Necesitamos petróleo en la selva y la selva no importa. Porque es muy ignorante esa mirada del hombre moderno. Mucha gente desde que volví me preguntó, bueno, pero no tiene mucha chance porque imagínate que van a ser destruidos. Porque es mucho más fuerte. Y yo creo que van a ganar. Porque tienen razón. Porque están protegiendo algo que es intangible, que no se recupera. Alguien me decía, si vos pones oxígeno, hidrógeno junto, no haces agua. El agua se hace de otra forma, es otro nivel de creación. Bueno, ellos están cuidando algo que es muy intangible. Y nosotros tenemos que suspender esa mirada materialista permanente que tenemos para entender que hay otro nivel de realidad. Y ellos viven en ese nivel de realidad. Y confían. Yo me di cuenta que habían confiado en mí. Nunca te vamos a olvidar, me dijeron cuando me fui. Yo estoy tan como vida. Porque yo sé que hay gente que espera que yo sea su voz, de alguna forma. Claro, claro. Yo y todos nosotros han ido gente. Tienen una página en Facebook que se llama Naku, con K. El campamento se llama Naku. Y por ahí aparece un videíto. Te abren su corazón, te abren su casa, te abren la forma en que viven. No sé. ¿Quieres volver? ¿Ya te dan ganas de volver, por ejemplo? Yo había ido, mirá, hace unos años a la comunidad y yo pensaba que esto ya estaba cumplido para mí. Pero esta vez creo que volvería. Sí. Creo que volvería, sí, tengo ganas. No, no, no ya, pero... ¿Tienes alguien en mente que decís, esta persona tiene que venir conmigo porque esto le va a cambiar la vida, le va a afectar de alguna manera interesante? Porque a veces uno va a tener esas vivencias y decís, esto acá tendría que estar un venganito, un tanito, que le va a hacer tan bien. No, no pienso en personas específicas, pero creo que hay mucha gente que se sigue. Algunas sí, pienso que sería muy fuerte. Es más, me ofrecieron que si me quería formar como guía y yo dije, ay, yo estoy grande, ya. No puedo hacer esas caminatas. Y yo, no, no, las caminatas las hacemos nosotros. No tenés que estar a acompañar a la gente, nada más. Así que todavía no me decidí si lo voy a hacer, esa formación, ¿no? Porque todos estos viajes son a través de la Alianza Pachamama y son muy cuidados. No les regalamos caramelos a los chicos, la basura que llevamos la traemos de vuelta, no queda una botella de plástico, no hay nada de basura. Ellos comencen unos platos y vasos de cerámica hechos por ellos y cucharas de madera hechos por ellos. Bueno, hay un campamento que si querés te mando unas fotos. Ellos tienen un campamento, un campamento de hombres y de mujeres que como si fuera un gran quincho y las camas son como unas tarimas con una colchoneta finita y mosquiteros individuales. Es arduo, a mí no me importa nada, pero hay gente que se asusta de ver una araña, ¿no? Hay arañas, hay de todo. Y sí, el mosquito más chico debe ser del tamaño del micrófono. Los mosquitos no se ven, los mosquitos que se ven acá. Pero de golpe te pican los bichos que nunca los viste, pero que te picaron. A mí no me picó nada, no me pasó nada, yo la verdad que me lo banquero más bien. ¿Tuviste que prepararte a nivel salud, darte algún tipo de vacuna o algo como cuando uno va a un viaje que después dicen, no, tienes que tomar la pastichita para la malaria o qué sé yo? No. No. La vez pasada que fui con los americanos me hicieron poner la malaria que fue un clavo. Esta vez no, nada. Hicimos como una preparación entre el grupo interna nuestra que fue muy linda. O sea, qué llevo internamente, cuál es mi intención, qué condiciones mías van a colaborar para el viaje y cuál es mejor, dejo acá. Ese tipo de preparación hicimos, que fue linda. El grupo después nos reunimos, salimos de la selva, estuvimos en la sierra, en un campito en la sierra, en un hotel, trabajando como grupo porque nos fue un viaje de turismo, ¿no? ¿Qué hacemos todos nosotros con todo esto? Y yo me comprometí a colaborar con hacer un video con ellos y colaborar con la transmisión de lo que están vivos ahora en este momento. Están pasando con su canoa, pescando, no sé, tengo, si ustedes me quieren preguntar porque no sé qué más decirles. Ya son muy jóvenes. Cuando dijiste que eran muy ricos espiritualmente, recién mencionaste algo del espíritu de los árboles, ¿en qué otra manifestación de su vida cotidiana se veía su faceta espiritual? En todo. Ellos están, ellos se conectan con el espíritu de todo. Creo que se conectan con el espíritu de cada uno de nosotros. Y sobre todo con los espíritus de la naturaleza. Ellos sienten que el hombre no es superior. ¿Cómo siente el hombre? Nosotros somos parte de, y vivimos en armonía con, somos parte de esa armonía. Por ejemplo, cuando llegamos, nos recibieron a todos y nos pintaron la cara con, nos dieron a cada uno un nombre zápara, según lo que veían en nosotros. Y te digo que a mí me dieron un nombre que me pegó bastante, que me dijeron, este, llamaron Tuaru. Tuaru es una lora que vive en lo más profundo de la selva y que es muy inteligente, reúne conocimientos distintos y los transmite. Eso me dijeron cuando me miraron. Bueno, Manari me conoce, pero... Entonces te pintan la cara como Tuaru. Y a una que se ocupa de la logística y de la organización de nuestro grupo, es que es re eficiente, le dijeron, tú eres Pacari, una lora que resuelve rápidamente situaciones. Mirá. Algo ven, algo ven. Tienen una percepción así muy espiritual. Y después ellos hacen mucho uso de las plantas, las conocen, hacen ceremonias. Entonces, viven con mucha liviandad sobre la tierra. Pero también les interesa el mundo moderno, intercambiar. ¿Tienen algún tipo de representación en el gobierno de Ecuador? ¿Alguien que esté luchando, que se esté ayudando a nivel político? Sí. Ellos, no exactamente los záparas, sino todas, todos, tienen una organización política muy importante. Justamente, justamente ahora estoy traduciendo una cosa de Bill Twish, que es el presidente de la Alianza Pachamama, que dice, ellos antes el gobierno no les daban ni cinco de pelota, entonces ellos se manejaban con sus organizaciones indígenas. Pero ahora el gobierno de Rafael Correa ha hecho varios proyectos sociales muy interesantes. Ha hecho avances sociales en educación y salud muy importantes. Entonces, algunos de ellos están más a favor de Correa y otros no. Pero en su asamblea, cada tres años reúnen sus autoridades, presidente, vicepresidente, que se ocupa de comunicación, de salud. Tienen una gran organización. Pero no es záparas, ¿eh? Es de todos. De todos, sí. Y nuestro compañero Manari trabajó mucho tiempo en la política indígena. Entonces, algunos están a favor y otros no tanto, pero se pusieron de acuerdo que dentro de la selva están todos de acuerdo en rechazar el petróleo. Claro. Está bien. Ha logrado consenso. Ha logrado consenso en eso, sí. ¿Y te parece cuando el mundo está preparado para...? Porque realmente hay una conciencia mayor que otras épocas ecológicas y de la diversidad y del respeto por la biodiversidad y demás. Me parece que están en un tiempo ellos que quizás, como decís vos, digamos, su reclamo pueda ser escuchado y respetado. Hay un dicho que dice, si crees que sos optimista y crees que todo va a ser bien, no vas a hacer nada. Y si crees que todo va a salir mal, tampoco vas a hacer nada. Tampoco vas a hacer nada. Así que no lo sé. Depende de nosotros, ¿viste? Depende del crecimiento de la conciencia de todo el mundo. De cuánto estamos necesitando del petróleo, cuánto inconscientes somos, cuánto uso de plástico hacemos y cuánto sentimos que no importa, que el planeta aguanta y el planeta no aguanta. Todo eso decimos en el simposio también, ¿no? Escuchándote hablar me da la sensación de que hay gente con mucha dignidad propia, ¿no? Porque no se sienten víctimas, ¿no? No se sienten víctimas, son muy dignos, son muy libres y te hace cuestionar a vos la palabra pobre. Yo pensé, si estos son pobres, yo conozco a Tadda pobre. Sí, es otra la pobreza, ¿no? Sí, es otra. Vos ves chicos desnudos, ves algunos que andan descalzos, otros no, otros sí. Ves que viven en una casa con piso de tierra, pero si vos crees que esos son pobres, creo que estás... Hay otro dicho que dice que no es pobre el que menos tiene, sino el que menos necesita. Sí, exacto, son muy libres ellos. Bueno, mi abuela decía, algunas personas son tan pobres, tan pobres, que lo único que tienen es plata. Claro. Así que, ¿viste? Sí. Son conceptos, pero todo el tiempo te pasa cuando estás ahí, te afloran los juicios y tenés que cuestionar todas las certezas y todas las... Cómo viven, se casan muy jóvenes, ahora quieren tener los hijos en el hospital, entonces vuelan las avionetas y a veces los bebés nacen en la avioneta porque perdieron la capacidad de parir bien y hay un trabajo de la Alianza también, ayudar a formar parteras entre ellas. Antes parían solas las mujeres, ahora paren entre ellas, se acompañan, tienen más nociones de higiene, hay mucho que hacer, ellos no están cerrados, ellos quieren siempre intercambio. Lo bueno, lo agarro y ustedes agarren lo mío bueno y lo que no me sirve lo descarto, pero no están encerrados, tienen paneles solares y cargan celulares y tienen las lamparitas a la noche. Mirá, qué bien. Ahí no hay señal de celular, pero igual cuando salen... No sé, se vive de muchas maneras, ¿viste? Hay muchas maneras de vivir. Juana, y me imagino que tu vida en estos cinco días debe haber sido algo medio atemporal para vos porque probablemente te transportaste a otro lugar. ¿Cómo fue tu vuelta de espacio a tu vida cotidiana de acá? ¿Cómo fue ese aterrizaje? Uy, fue difícil. Primero, bueno, de la selva salimos, como te dije, a la sierra, estuvimos dos días. No sé si te conté la... No sé cuánto tiempo tiempo, pero hay una leyenda del águila y el cóndor. Si tengo tiempo te la cuento, si no, lo dejamos para otra vez. Es breve. Dice que el águila es un pájaro que representa las sociedades más avanzadas, más científicas, más del intelecto, y el cóndor representa sociedades más espirituales, más emocionales y menos desarrolladas científicamente. Y la leyenda dice que en los últimos 500 años, más o menos desde la época de Colón, dominó el águila. Pero que a partir de ahora, el águila y el cóndor van a volar juntos en el mismo cielo. Es decir, vamos a unir esas dos visiones. Entonces, cuando salimos de la selva, bien de cóndor, estuvimos trabajando como águilas, pensando, haciendo pronósticos y proyectos. Duró dos días eso. Y después volví a Buenos Aires y me vine para acá y yo estaba con el corazón muy abierto, muy emotiva, muy... A mí me llegó muy fuerte el encuentro con ellos, el mirarnos a la cara, ¿no? De conocernos. Pero bueno, uno se va moldando, tampoco es que yo quiero vivir permanentemente así, pero yo sé que no soy la misma, que me ha cambiado este viaje. Y me acuerdo del momento que pregunté, ¿para qué vine? Porque podría ser una escenografía de Disney. El río, hacen unos... Esto te quiero contar. Las canoas las hacen a mano de un árbol entero. ¿Y cómo lo hacen? Les pregunto. Bueno, hacemos una minga, se juntan 10 hombres o 12 y durante un mes hacen una canoa. Se juntan para hacer las casas. Es muy sana la forma en que viven. Se juntan para hacer la casa desde que se necesita una casa nueva. Se juntaron para hacer este campamento donde vamos nosotros y el dinero que cobramos es para la comunidad. Y con eso invierten y hacen cosas. Así que yo estoy muy... Me siento muy agradecida y muy privilegiada de haber ido, de haber estado. Bueno, sos agradecida y privilegiada de tenerte acá. Nos cuentes esto. Sí, la respuesta a tu para qué vine fue para darlos a conocer. Este fue tu primer paso. Gracias por compartirlo. Ay, bueno, gracias a ustedes. Sí, fue mi primer paso. Es la primera vez que hablo así públicamente de la experiencia. Yo tampoco los olvidaré. Bueno, muchas gracias, Juana. Listo, gracias.